El Autocross Nacional llega gracias a El mejor sonido para tu auto lo tiene Eminem Car Audio, distribuidores en Panamá de la marca Orion Autos Colón, concesionario de Ricardo Pérez, con su servicio de taller y repuestos ubicados en la estación Terpel de Cativá Miami Box Panamá, para que hagas sus compras por internet de forma rápida y segura Servillantas Mon, tenemos a la venta llantas nuevas y de poco uso de las mejores marcas Contamos con los servicios de alineamiento, cambio y reparación de llantas Servillantas Mon, con dos sucursales, La Chorrera y Bacamonte Perfecto, ok, adquirimos un motor recién traído de los Estados Unidos, nuevo, se lo instalamos Pero este equipo si no se prueba aquí, no sabemos nada como nos vaya a responder Tuvimos cierta falla técnica, a pesar de que es nuevo, pero la superamos No hemos tenido la mejor suerte porque tuvimos un flat, pero continuamos para adelante Todos estamos preparando los carros para poder competir Y están todos los demás eventos a nivel nacional, serían cuatro veces más que nos hacen falta Buenas tardes, primero que nada, el carro se le ha tenido varios meses de mantenimiento El trabajo siempre que se le da y todas las cosas El carro no ha tenido ninguna mejora, simplemente sigue teniendo el mismo motor Todo lo mismo, los mecánicos siempre apoyándonos Y mi equipo de trabajo, gracias a Dios, siempre conmigo El primer giro fue muy bien, salí del cuarto, en la posición número cuarto Y tras la vuelta quedé en la posición de tercero porque la pista estaba muy llena de polvo Y esas cosas, entonces hay muchos carros buenos, hay bastante competencia Dentro del carro se viven muchas cosas, de verdad Y gracias a no desesperarme, a intentar correr con inteligencia A seguir el punto y no perder control Y esas cosas me llevó a tener el resultado que tuve y la posición que logré, gracias a Dios, primero que nada El autocross nacional llegó a ustedes, gracias a... El mejor sonido para tu auto lo tiene Eminent Car Audio, distribuidores en Panamá de la marca Orion Miami Box, Panamá, para que hagas tus compras por internet de forma rápida y segura M.Crisis Trucking, transporte seguro de tu mercancía refrigerada Tenemos la flota de camiones más moderna y eficiente de Panamá M.Crisis Trucking, patrocinador oficial de los hermanos Guerra en el Drag Race M.Crisis Trucking, cumpleaños en Panamá